El cielo nublado Cuando una brisa lluvie en tu calma Como quisiera no irme de aquí Y no estar cansada de ver sonreír Y olvidarme de ti Disfrutar del dolor que me causa No verte más aquí Atrapada por el dolor y yo enamorada De tu rostro ilusionada Ya no quiero estar así Los viajes de noche la luz apaga Un silencio que llama a la soledad Hoy ya no me importa si estás enoblada O porque no contestas el celular Hoy yo solo quiero estar con mi Dios Y olvidarme de ti Disfrutar del dolor que me causa Y no verte más aquí Atrapada por el dolor y yo enamorada De tu rostro ilusionada Ya no quiero estar así Ya no quiero estar así Y no quiero estar así No quiero estar así